La verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo con los jefes, va en el sentido de quitarles a los jóvenes o evitar que se lleven a los jóvenes, quitarles el semillero, el que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir, porque antes no se atendía a los jóvenes. No había ningún programa de atención a los jóvenes, nada más se les llamaba ninis.